¡Piñera! 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 ¡Piñera se reunió con Sarkozy y le pusieron la instalación de un nuevo orden mundial! ¡Ni Frey ni Piñera son opción! ¡Los dos están coludidos con el enemigo! ¡Los dos son usurpadores de nuestro poder! Estas palabras dejan clara la situación que se vive en Chile y el resto del mundo, pronunciadas en el contexto de la marcha en contra del nuevo orden mundial este viernes 16 de octubre en Santiago. Este tema lo han denunciado periodistas e investigadores en todo el mundo como la intención de la elite de nuestro planeta de establecer un gobierno mundial dictatorial. Yo en lo personal yo lo llamo usurpadores del poder. En el fondo toda la gente que está en los gobiernos, que está en la gran empresa está ahí porque de una u otra manera ha usurpado el poder de la gente común. O sea, se ha hecho millonario a través del dinero de la gente, se ha logrado poder puestos políticos a través de los votos de la gente y en el fondo gracias a nuestra colaboración están ahí y ellos han llegado a un punto en el que se pueden organizar y son una elite pequeña con mucho poder y que es capaz de tomar decisiones en contra de todos nosotros. En la ocasión quisimos saber cuál es el conocimiento de las personas que observaban la marcha sobre el nuevo orden mundial. Este concepto viene básicamente con la formación de los mazones, los illuminati. Ahora, las sociedades secretas que son las que rigen el mundo históricamente desde los egipcios, empezó con los Rosacruces que han estado siempre presentes en la política y en el control, o en el poder político. Siempre han estado. Entre los temas que denunciaron los manifestantes aparecen algunos que se vinculan directamente con Chile y que preocupan a la ciudadanía. En realidad me impacta mucho, por ejemplo, que el agua contiene flúor, que es algo que está comprobado que produce una serie de cosas dañinas para el organismo y, por ejemplo, también lo que contienen las vacunas, que también ya es como algo que es como masivo, ya todo el mundo como que ha escuchado eso. No sé si es la nueva vacuna contra la gripe pobana, es una vacuna experimental. Justamente hay una serie de antecedentes respecto a la vacuna contra la gripe porcina que no están siendo considerados por el Estado y que ponen en peligro a la población. La vacuna no ha sido realmente testeada y probada en ningún país. Recién en Chile estamos probando la vacuna. Es más, tiene coayudantes que hay agrupaciones en Francia, agrupaciones de enfermería que se han negado a que se ponga la vacuna, pues hay coayudantes que estimulan tanto el sistema inmunitario que no se sabe el riesgo que esto va a producir en las personas. Frente a esta realidad y en vista de la nula información que los medios de comunicación masivos entregan al público, es posible reaccionar. Cualquier persona que sienta que su derecho a la vida, que está protegido por este recurso, se ve vulnerado, se ve menoscabado o dañado de alguna forma, puede ir a la corte de apelaciones correspondientes, presentar el recurso. El recurso no necesita abogados, ¿cierto? Y cumple además con estas características. Yo creo que cada uno de nosotros lo podemos hacer y es una cosa que como ciudadanos creo que nos corresponde. Debido a la capacidad de Internet de informar y convocar actividades como esta, existen actualmente proyectos de ley para restringir su uso. El sobrino de David Rockefeller está tirando una ley para de ciberseguridad en Estados Unidos, para bloquear el cierto acceso a ciertas páginas en Estados Unidos. Y eso también lo vemos acá en Chile. Hay un proyecto de ley también para censurar el Internet y mucha gente ha empezado a luchar por eso últimamente a través del Internet también, el portal Net y otras páginas web. Esta manifestación es un ejemplo de que la ciudadanía está cada vez menos pasiva y dispuesta a movilizarse ante una realidad que les afecta. No somos individuos, somos parte de comunidades y como parte de comunidades somos poderosos. Somos más poderosos que lo que son las delitos y su dinero. Somos más poderosos que los usurpadores del poder con nuestros votos. Nosotros les hemos regalado el poder a ellos y es momento de que los recubriremos. ¡Sí, bueno! ¡Ajá! 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 ...hacía una visualización de las situaciones que hoy día nosotras de la situación de un medio, y dijo que iba a ser por la situación, pero finalmente la situación de la vida es un gran número de los que viene con muchas de las que venía por la venta y de la vida, y se ponía por el gobierno de la gente, y se ponía por la voluntad de la gente. ...há, no, 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 no. ...de manera de la situación.